Las mayores amenazas a nuestra vida son las enfermedades, los accidentes y los desastres naturales. El 12 de enero, un terremoto destruyó Haití. Es que era realmente una sacudida tremenda, era el rugido de una fiera. Nuestra falta de prevención puede ser el mayor de los riesgos. Tener seguro de salud es la forma de protegerse. Contar con Bupa es contar con la vida. Su cabeza estaba llorando, así que era uno de los primeros niños fuera. Cuando Karim llegó a Miami, descubrieron que tenía una espalda fracturada. Tiene estrellas sobre su cabeza porque era como si fuera descalptado. El terremoto del día 12 me sorprendió en el piso superior de la residencia de la embajada. Se produjo una sacudida enorme y me tiró al suelo. Y entonces se desplomó una de las paredes sobre el brazo izquierdo. En realidad la sensación que uno tiene es que va a morir. Me dijeron que no hay fractura probablemente, por lo que hemos visto, lo cual es peor. Porque el hueso es más fácil de restaurar que el nervio. Pero los médicos me volvieron a convocar por la noche y me dijeron que esto no podía esperar, que había que evacuarme en helicóptero y salí hacia la base de Guantanamo. Y a partir de ahí ya entré en contacto con WUPA. Marcha todo el proceso de evacuación desde Guantanamo, que se hizo con un avión medicalizado. Financiado por la compañía WUPA y, en fin, una persona muy agradable. Me acompañó y me condujo hasta el Jackson Memorial, donde ya entré en contacto con los representantes de WUPA. Nuestra promesa es cuidar la vida de quienes confían en nosotros. Estuvieron constantemente pendientes de mí, me trajeron flores, en fin, no hubo más que facilidades y atenciones. I would definitely recommend WUPA to all my friends and family. No tengo más que palabras de elogio hacia la compañía. I'm very happy, wouldn't change it. Gracias. 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 Gracias.